Bueno, pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en esta segunda parte de la Picanflantes, después de haber abordado el atentado, el golpe de estado del 11 de marzo del año 2004, vamos a seguir esa magnífica serie que lleva a cabo don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera, sobre los conflictos en el mundo contemporáneo. Es importante tener esa visión de las situaciones bélicas, tensiones, guerras abiertas que hay en distintos lugares del mundo. Así que don Fernando, por favor, ilústrenos a este respecto. Pues sí, porque lamentablemente hay muchos conflictos muy olvidados de los que apenas se habla, pasan totalmente desapercibidos y afectan a una parte importante de la población. Y es que hay guerras que parece que nunca acaban. Es que se habla de la guerra de los 100 años, la guerra de los 80 años, la de los 30 años, como si aquello fuera una cosa del pasado. Y sin embargo, tenemos conflictos vivos que van camino de esas duraciones. La guerra de Corea empezó en 1950 y lo que hay es un armisticio, un acuerdo de alto el fuego, pero no una paz. Y allí siguen los ejércitos en la línea del frente. Ya vamos, tanto estamos hablando de que en el verano se cumplirán 74 años. Pero bueno, dentro de esas largas guerras y siguiendo por la zona en que tratábamos, la de Oriente Medio, pues tenemos el conflicto entre Turquía y los kurdos. El conflicto es un conflicto, encabezado básicamente por el PKK o partido de los trabajadores del Kurdistán, conflicto que lleva más de 40 años de antigüedad. Bueno, este conflicto se avivó mucho cuando la guerra civil en Siria y el establecimiento de una autonomía kurda en la zona noreste de Siria por parte de grupos kurdos sirios aliados del PKK. Y este auge de los kurdos fue una de las causas que motivó la intervención turca en Siria, buscando crear una zona tampón en el territorio sirio fronterizo y al mismo tiempo apoyar y desestabilizar el régimen sirio de Assad. Bueno, digamos, tras el terremoto que en 2023 afectó a Siria y Turquía con importantes devastaciones, los kurdos han acordado un cese de su actividad en Turquía, por donde las zonas también más afectadas, y bueno, pues que se viene manteniendo. También de forma lenta se está produciendo un acercamiento entre Turquía y el régimen sirio de Assad, que está buscando la retirada de las tropas turcas y un cierto desmantelamiento de la autonomía kurda en la zona, el cual, bueno, pues de momento tampoco está registrando importantes novedades y sigue siendo uno de esos conflictos enquistados. Recordemos que además los kurdos están apoyados por Estados Unidos, que llega incluso a mantener bases dentro del territorio sirio, como la que sufrió recientemente, pues hubo un ataque. Y no sé si sobre este conflicto quieren aportar algo mis compañeros, porque además alguno creo que ha tenido una cierta participación en la zona. Adelante, mi presidente general, por alusiones. Por alusiones. Pues sí, el tema del pueblo kurdo, porque no existe Kurdistán, los kurdos están distribuidos desde Rusia, pasando por Turquía, Irak, Siria, pues es un pueblo sin nación, es un poco un grano, y allá donde han estado ha habido follón. En Irak, pues como consecuencia de aquella primera guerra del Golfo, de la tormenta del desierto, pues fueron atacados por el ejército de Saddam Hussein, y es cuando intervino una coalición, porque no fue una misión de Naciones Unidas, fue una coalición liderada por Estados Unidos, en ayuda de aquellos que habían sido expulsados o habían tenido que refugiarse en las montañas frontera entre Irak y Turquía, y entonces aquellos kurdos hubo que rescatarles, en fin, realojarles de nuevo, limitar las actividades del ejército iraquí, en fin, pero en aquel momento que estábamos en Turquía como miembro de la OTAN, y formando donde se ubicaba el cuartel general de aquella misión, pues al mismo tiempo el PKK estaba a tortas con el gobierno turco, y también en Siria. Es un conflicto muy alargado, en los cuales no hay una, vamos a llamarle, entidad institucionalizada, ni un ejército, pero los kurdos tienen a esos guerrilleros suyos, que llaman permergas, que les dan caña a todo en donde se sitúan, si se les lleva a la contraria, y eso es una cosa que no creo que, no sé cuándo empezó, pero no creo que acabe pronto. El Kurdistán o los kurdos de distintos orígenes están situados buscando un territorio propio, y mientras están en confinio de todos. Así que ahí hay guerra para largo. Bueno, dicho eso, muchas gracias. El general Fontela, ¿quiere añadir algo, mi general? No, nada, nada. Adelante, ¿no? Bueno, pues siguiendo con una zona que es de todo menos tranquila, pues 20 años de la inversión norteamericana en Irak, que nos lo ha recordado el teniente general, prosiguen tanto la inestabilidad política como las tensiones y conflictos, principalmente entre las facciones chií, que conforman a la mayoría de la población, y Suní, que dominaba el país antes de la invasión y conforman las clases principales. También tenemos las facciones kurdas en el norte del país y las propias divisiones que existen entre suníes y chiíes. No son bloques monolíticos, sino que ellos a su vez están divididos y lo cual da lugar a ocasionales estallidos de violencia. Igualmente, seguimos contando con una presencia residual de militantes del Estado Islámico que aún quedan tras las derrotas sufridas y que se centran en realizar ataques terroristas. Y precisamente para combatir al ISIS queda en Irak una fuerza internacional liderada por Estados Unidos con unos 2.500 miembros en función de asesoramiento y adiestramiento a las fuerzas iraquíes en combatir la amenaza islámica. España participa en esta misión con unos 150 militares concentrados en una base en Bagdad y una unidad de helicópteros en la base aérea de Al-Assad. Y precisamente a rebufo del conflicto de Gaza el día 20 de enero la base en que se encuentran los militares españoles fue objeto de un fuerte ataque con proyectiles que causó diversos heridos en la base y sobre el cual han sido muy escasas las noticias en los medios de comunicación española. Un ataque de una intensidad muy superior a los habituales y tras dicho ataque digamos las tropas en la base pasaron a llevar en todo momento casco y chaleco antibalas lo cual da una idea de la magnitud que tuvo el ataque. Es decir, 20 años después del inicio de aquel conflicto y donde se vendió aquello de que se iba a instaurar la democracia la paz y la seguridad en Irak pues parece que brilla precisamente por su ausencia. Y bueno, pues no sé si sobre este conflicto quieren comentar algo mis compañeros. Yo sí, yo sí quiero comentar porque la verdad es que hay mucho que hablar esta zona pero vamos voy a hacer un comentario intrínseco dirigido a España y el cual tuve en este caso no la mucha fortuna de participar también y fue la retirada de nuestras fuerzas que estaban desplegadas en Irak justo también en estas fechas inmediatas después de que Zapatero uniéndolo con el capítulo anterior que teníamos de al llegar Zapatero al gobierno como llegó después del 11M pues lo primero que hizo fue retirar aquella fuerza que estaba allí ¿os acordáis de el famoso no a la guerra que se instituyó en las calles españolas patrocinadas por la izquierda pero vamos siempre detrás de la izquierda más revoltosa siempre está el PSOE bueno pues no estábamos en la guerra aquello fue una mentira España no estuvo en la guerra que fuimos después en una misión de Naciones Unidas con una restión una restión de Naciones Unidas y se desplegó allí en Dihuanilla en Ayab y allí estuvimos hasta que llegó el señor Zapatero porque nos desplegó el señor Aznar y llegó el señor Zapatero y en 15 días vamos al día siguiente de tomar posesión una de sus promesas porque él sí cumplió las promesas que hizo no como el señor Rajoy pues llegó la orden de retirada hubo que poner ahí pie en paré porque las pretensiones para quedar bien con con los suyos quería que Sanquillo se hiciera en 15 días como si fuera volver de una excursión hubo que poner técnicamente las pegas correspondientes y al cabo de los tres meses salimos de allí por orden del gobierno resulta que ahora con una misión similar o menos imperativa que la de entonces porque no hay resolución de Naciones Unidas entonces estamos allí y el gobierno socialista pues saca pecho porque estamos allí sin embargo nos hizo dar la media vuelta y dejar allí en el aire a todos nuestros aliados y en fin sería para un capítulo que no hay tiempo ahora hablar de aquello y yo fui el designado para desplazarme allí y hablar con el general de la división que era un general polaco y y el americano para explicarles que dejábamos todo en nuestra zona y que tenían que que ocuparla con otras fuerzas en fin que aquello no ha mejorado pero estamos allí ahora muy bien porque están los socialistas entonces estábamos muy mal porque lo habían mandado al PP pero en fin eso es la vida muchas gracias mi general general Fontena ¿quién ha dicho algo? bueno pues ya sabemos que una de las cosas que hace el PSOE con facilidad es cambiar de opinión por eso me voy a recordar a Zapatero no levantándose cuando pasaba la bandera de los Estados Unidos en un desfile de una falta de cortesía para después cuando fue presidente del gobierno volverse loco para hacer una fotografía con el presidente del gobierno en los Estados Unidos o pagaba una millonada para ir un día de oración en Estados Unidos o el amigo Sánchez haciendo el paseillo como si fuese un torero con 15 segundos para hablar de la geopolítica internacional para seguir en dos fotos y lo mismo pasó desde el punto de vista de empleo militar de la fuerza porque no se acudirá para después corriéndonos metió en Afganistán que era peor todavía era un avispero más malo así que este simplemente lo que hace es cambiar de opinión por un cortoprocismo de los que le interesa en ese momento y como la sociedad española está adormecida pues se cree todo lo que le cuentan estos y nada más Muchísimas gracias mi general adelante don Fernando nos quedan aproximadamente unos 5 minutos de programa para desarrollar algún otro más conflicto Pues sí que hay muchos y ahora pasemos hacia otro país desestabilizado y es que más de 12 años después del derrocamiento de Muammar el Gadafi en Libia se mantiene la división del país entre distintas milicias coexistiendo en la actualidad dos gobiernos el gobierno de unidad nacional en siglas GNU que controla el oeste del país y la capital Trípoli el cual es reconocido internacionalmente y está apoyado militarmente por Turquía pero hay otro gobierno el de estabilidad nacional GNS por sus siglas en inglés y este controla el este del país Sirte y la Cirenaica con capital en Tobruk que está apoyado militarmente por los Emiratos Estados Unidos Egipto y Rusia precisamente allí participaba el grupo Wagner que llegó a tener entre 1500 y 2000 efectivos desplegados en Libia la reciente crisis de este último grupo tras la muerte de su fundador y su integración en la estructura de las fuerzas armadas rusas introduce importantes incertidumbres sobre el mantenimiento de este apoyo la verdad es que llegan muy pocas informaciones sobre sobre Libia sobre las consecuencias precisamente de estos movimientos bien periódicamente se producen choques y treguas entre ambos grupos sin que logre llegarse un acuerdo de paz definitivo en la zona y el regreso a la unidad del país es decir bueno pues teníamos un país unido con un terrible dictador eso sí pero por lo menos unido y en paz y ahora tenemos un estado fallido con conflictos que no termina bueno no sé si en este conflicto hay alguna opinión de mis compañeros pues este conflicto tiene la son las consecuencias de aquella maladada y más llamada pirámide pirámide primavera árabe la primavera árabe ese impulso había que hablar con franceses y americanos que estuvieron mucho que ver ese afán de que en una cultura como la árabe querer poner la democracia pues estamos viendo los resultados más bien que poner la democracia en los países árabes parece que vamos retrocediendo y vamos a tener que admitir la cultura árabe en la democracia occidental no hay más que hablar muchas gracias mi general mi general Fontenla pues simplemente pues que la política francesa y de Estados Unidos en África pues ha terminado en completo fracaso porque al final han sido desplazados por por Rusia y por China de toda África e incluida la Guinea Ecuatorial en Guinea Ecuatorial también se están metiendo los rusos y decir que la política que han llevado allí está cosechando lo que ellos han sembrado y tanta división y tanta guerra y tanto golpe de Estado pues al final por unos métodos más sutiles pues han han desplazado a los ingleses y a los americanos y a los franceses del África nada más si me lo permiten resaltar que cuando la primavera árabe de de Libia los submarinos nucleares partaban de partían de Gibraltar y y disparaban disparaban contra no vamos a decir no eran misiles nucleares pero sí contra las columnas de Gadafi y otra cuestión que se más suscitaba a raíz del la intervención del general del tenente general don Emilio Pérez Alemanes si realmente España ha sido o no durante la transición víctima de también otra pseudo primavera árabe porque aquí a nosotros vendieron las bondades de la democracia y al final hemos quedado pues no estamos como Libia pero vamos camino de Libia de un fraccionamiento de visión interna auspiciada por los mismos que destrozaron ese país es decir a lo mejor una primavera árabe podemos decir de baja intensidad pero al final el pueblo español se creyó esos cantos de sirena y estamos como estamos no sé qué opinará mi presidente general pues mira no opino me pides una opinión demasiado rápida pero somos somos de occidente nosotros no los moros los echamos ya hace muchos siglos debemos adaptarnos a nuestra cultura y lo que hay que hacer es impedir que nos quieran meter unas culturas que no tienen nada que ver con nosotros después de haber estado tantos siglos en nuestra forma de vida cristiana y con unos valores que no son precisamente los que nos pueden traer a esos señores que quieren meterle la democracia pero no la pueden aceptar porque siguen con la mentalidad de la edad media pues ahí queda dicho eso estamos ya don Fernando fuera de tiempo eran los 20 minutos que teníamos muchísimas gracias interesantísima reflexión al respecto de los conflictos y como ven queridos oyentes en la pica en Flandes hablamos sin pelos en la lengua con total libertad y desde luego hoy se han tratado dos temas capitales como es el 11M y también los conflictos que gravitan en torno a España primaveras árabes conflictos lejanos donde España más o menos ha estado presente con una mayor o menor intensidad pero que desde luego nos han afectado y nos siguen afectando muchas gracias magnífica mesa que hemos tenido hoy y por supuesto a todos nuestros oyentes por favor compartan estos podcasts les esperamos la semana que viene muy buenas tardes